Al cierre con Andrés Mompotes. Y estos son los temas de los que hablaremos. Primero, la visita de los familiares de las víctimas del ataque de las disidencias de las FARC en Ecuador. La convocatoria de la Selección Colombia. Las noticias que vienen de lejos de Esteban Chávez. Y por último, por supuesto, el debate de los candidatos. La clave de las noticias. Hoy en el tema clave del día, en medio de la sala de redacción, lo que discutimos con los periodistas, uno de esos temas es la visita de los familiares de las víctimas del secuestro y posterior asesinato de los dos periodistas y un conductor del diario El Comercio por disidencias de las FARC, dirigidas por alias Guacho, lideradas por alias Guacho. John Torres, de la sección Justicia. Cuéntenos, ¿cómo es la agenda? ¿Cuál es el objetivo especialmente de la visita de estos familiares de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, que haga Bogotá? Pues, Carlos, lo que ocurre es que ya han pasado casi dos meses del secuestro y luego del asesinato de este equipo, que era una partida periodística del diario El Comercio, de Quito, que llegó hasta la zona de frontera con Colombia y allí fue secuestrado y en un incidente que todavía no está muy aclarado, terminan asesinados. Lo que está pasando en este momento es que ni siquiera los cuerpos de estas tres víctimas han sido recuperados y lo que quieren los familiares al venir a Colombia, también van a hacer un desplazamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que esto no se olvide que en medio de toda la cantidad de noticias que caen sobre Colombia y también sobre Ecuador, pues que el drama de las familias que siguen esperando la entrega de los cuerpos, pues que no pasa un segundo plano y también quieren mirar de qué manera las autoridades colombianas hacen lo posible para esclarecer el asesinato, porque sigue habiendo muchísima duda acerca, no de quién lo cometió, porque claramente estaban en poder de la disidencia de Guacho, sino de las circunstancias, porque hay mucho ruido alrededor de eso. Esta es una gran tragedia, una tragedia que enluta al periodismo en toda América y hay un compromiso además de la sociedad interamericana de prensa para que todos los medios, encabezados por el tiempo, por supuesto, pues mantengamos vivo y en la agenda este tema para que primero los cuerpos puedan regresar con sus familias y segundo, pues para que esto no quede en la impunidad. Entiendo, corríjame John si estoy mal, pero que hay un informe al que tuvieron acceso los familiares que entrega a la presidencia de Ecuador para conocer detalles de la negociación, porque eso también ha sido gran parte de la discusión, ¿no? ¿Cómo fue la negociación que no funcionó, obviamente? Claro, ellos tienen un informe que les entregó la semana pasada el presidente Lenín Moreno, de Ecuador, en el que da detalle de cómo fue la negociación que intentó realizar ese gobierno con la disidencia. Recordemos que en algún momento hubo una especie de ubicación del sitio donde estaban, finalmente Ecuador decidió seguir por la vía de negociación y esto terminó de todos modos bastante mal y ellos tienen una información que quieren llevar también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar un poco cómo fueron los contactos con este grupo, que es un grupo delincuencial de narcotraficantes y que en algún momento pretendió que fueran liberados tres guerrilleros que habían sido capturados, ex-guerrilleros mejor, que habían sido capturados en Ecuador. Alrededor de esto, como le digo, hay un enorme drama y unas dudas y unas sombras muy grandes todavía. O sea, ¿no se saben detalles todavía de lo que sería ese informe o qué podría, digamos, reflejar si hubo algún problema, por ejemplo, en la negociación? En este momento el informe todavía no se conoce, por supuesto estamos trabajando en él y lo que hay sí es muchas dudas en cuanto a las decisiones, qué tan acertadas fueron las decisiones que tomaron los ministros ecuatorianos. Usted recuerde que allá hubo barrida, salieron dos ministros y también el comandante de las fuerzas militares frente a algo que salió bastante mal y también hay que decirlo, frente a un hecho frente al cual el primer responsable es Guacho y su grupo de narcotraficantes que delinquen la frontera con Ecuador. Ok, de acuerdo. La visita es organizada, entiendo, por la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Cómo es el rol que juega Colombia en este momento? Es decir, la importancia de este compromiso colombiano con las familias. Pues claramente Colombia tiene desafortunadamente un papel muy importante en esto porque quien comete el secuestro es el jefe de una banda que opera desde Colombia y que tiene azotada la frontera con Ecuador, claramente, pero además también porque los cuerpos parecen estar en las selvas colombianas, a este lado de la frontera. Y en ese orden de ideas es absolutamente importante y absolutamente clave que se pueda ubicar el lugar donde están los restos para que puedan ser devueltos a sus familiares. Y por supuesto, la Fundación para la Libertad de Prensa, pero también autoridades colombianas, ellos ya van a tener una agenda en la que incluso está prevista una reunión con el vicepresidente Óscar Naranjo y también una reunión en la Fiscalía y una reunión en la Procuraduría. Pues todas las autoridades colombianas están intentando averiguar más datos tanto sobre la ubicación de los cuerpos como finalmente, cómo fueron las circunstancias y quiénes fueron los directos responsables de este crimen. Ok. Y por último, John, digamos, en cuanto a las disidencias, en cuanto a Huacho, pues, ¿qué ha pasado? Huacho sigue siendo un hombre entre los más buscados por las autoridades colombianas. Es un narcotraficante que surgió en el último año y surgió en el último año en medio de la entropía tan grande que se produce cuando las FARC salen del mundo criminal. Allí quedan unos vacíos que él, que era también de las FARC, empieza a aprovechar. En Nariño, que es un departamento totalmente convulsionado en Colombia, hay una situación muy explosiva tanto por los cultivos ilícitos como por las rutas de la coca y por la presencia de estas disidencias. Y Huacho es uno de esos desafortunados productos de los procesos de paz a lo largo de la historia. Siempre hay disidentes, personas que intentan aprovechar el momento de la paz para aprovechar el mundo criminal y seguir adelante en medio de todos sus negocios ilegales. En este momento hay recompensas de hasta 500 millones de pesos por él. También Ecuador da una recompensa muy grande por él. Y lo que estamos viendo es que hay una operación conjunta entre los dos países que en algún momento seguramente va a terminar con la caída de este señor o con su muerte en alguna operación o de Ecuador o de Colombia. De acuerdo, John Torres, editor de la sección judicial. Muchísimas gracias. Hoy en Lo que viene, dentro de lo que ha sido la carrera y sigue siendo la carrera política por lo que será la primera vuelta para las elecciones a la presidencia, el debate que ha organizado Telepacífico, Noticinco y la Universidad Javeriana con el diario El Tiempo en la ciudad de Cali, que se realizará hoy martes a las 7 de la noche. Jorge Meléndez de la sección política, cuéntenos un poquito sobre qué va a girar este debate porque evidentemente tiene un carácter muy regional y cuáles serían esas preocupaciones regionales para el debate. Hola, don Carlos. Pues vamos por partes. Uno, sí, el tema central que está planteado, el tema central del que está previsto que se hable es del Pacífico, pero usted no puede tener cinco candidatos presidenciales o los que estén allí y preguntarle solo del Pacífico. Pues ahí se abre el espectro y estamos seguros de que en última esto va a terminar girando en muchos temas, no solo de la actualidad nacional, sino también incluso de la local, pero aunque es el tema, el Pacífico, estoy convencido, y lo vamos a ver más tarde, don Carlos, que se tocarán otros temas. ¿Y se sacarán chispas o qué? Porque ha estado caliente la cosa con las campañas, con el señalamiento de este y lo otro, la campaña me está ensuciando, me está perjudicando. ¿Cómo la ve? Pues en los últimos debates ellos han estado un poco parcos, han estado un poco tranquilos, pero es que estamos ya menos de dos semanas de la primera vuelta y esto hace que la gente se ponga nerviosa, que algunos candidatos decidan que la mejor posibilidad que tienen es un poco el ataque y por eso no se descarta que haya roces esta tarde. Me acuerdo que Zuluaga hacia esta altura se radicalizó, se puso hostil, eran sus debates más duros, era acercándose como a las dos semanas o a una semana de las elecciones. El famoso, yo a usted no lo respeto, señor Santos, que en últimas ha sido uno de esos temas que han dado tanto para hablar y que también en algunos sectores incluso se habló de que le pudo haber costado parte del no triunfo. Porque miremos, en este momento en el que estamos, digamos, más que el ataque, más que la ofensiva, más que el debate, es cuidarse mucho. Casi que aquí impera más lo que usted no la vaya a embarrar. Es lo básico, es lo fundamental y los candidatos como tal van a estar muy reservados, van a estar sobre todo cuidando. Así como un partido de fútbol cuando ya faltan apenas cinco minutos y se va ganando uno cero, pues hay que cuidar un poco ese marcador y es un poco en la tónica en la que van a entrar hoy los candidatos presidenciales o entran a partir de este momento. De acuerdo. Están Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Iván Duque y Humberto de la Calle. Citados, invitados al debate y hasta donde entendemos van a participar los cinco. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto que ha habido varios debates convocados, por ejemplo, por las mujeres, por la infancia, a los que no van sino dos o tres candidatos? Sí, lo que pasa también es que hay que entender que en esta campaña presidencial y ya cuando el tiempo se acorta, pues todo el mundo tiene unas agendas un poco complicadas de los candidatos y por eso ellos están de alguna manera siendo un poco selectivos. Algunos van a los debates donde les interesa fundamentalmente estar, otros prefieren donde no se ven muy a gusto, pues prefieren no estar. Y cuidarse. Cuidarse un poco, no sé si es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Bogotá, Sergio Fajardo no estuvo en el debate que se hizo donde el tema puntual era Bogotá, un poco. Entonces, digamos, donde el tema no los llena del todo, donde no es su fuerte, pues ellos elementalmente, de manera elemental, pues prefieren no estar. Eso es, digamos, como una decisión política que se está viendo. Eso es, como también diremos, que en la segunda vuelta el número de debates se van a reducir de manera significativa. De acuerdo, Jorge Meléndez de la sección política. Acabe recordar que es a las siete de la noche, se va a ver, que se puede seguir las conclusiones a través de, por ejemplo, las cuentas en Facebook del Tiempo Cali y por su cuenta en Twitter, también, además de los canales Telepacífico, Noticinco y los medios aliados en esta alternativa. Muchas gracias. Y se podrá leer mañana también, lo que pase, lo podrán leer en las páginas impresas del periódico El Tiempo. De acuerdo, estaremos pendientes entonces, Jorge. Muchísimas gracias. Hoy en Lo Más Leído ha sido definitivamente la convocatoria de preseleccionados para la lista de lo que será la Selección Colombia en el Mundial de Rusia. Gabriel Melú, editor de deportes. ¿Qué podemos decir? Porque hay mucha expectativa, mucho ruido en torno a quiénes van a ser los definitivos. Carlos, un saludo para usted y para todos los navegantes de este podcast en el tiempo.com. Miren, esa es una preselección de 35 jugadores que ni preselección es. Eso lo utilizan más que todo y suponemos en la FIFA para ir armando las fichas técnicas, las páginas web, las cositas para las tradiciones de televisión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le digo esto? Porque después del 4 de julio deben estar los 23 definitivos, eso sí, que van a disputar el Mundial. Pero si llega a haber alguna desgracia, como ocurrió con Colombia en el Mundial pasado, usted puede llamar al jugador que se le dé la gana, no necesariamente de esta lista de 35. Eso es lo que se llama más o menos una lista de buena fe. O sea que uno calcula que de esos 35 van a salir los 23, pero no es obligación. En este momento, en el país, hay una discusión terrible por un jugador. ¿Qué es? El tercer arquero o el cuarto arquero. Entonces aquí en el medio local y en las provincias del departamento de Caldas, entonces están diciendo que cómo es que han metido en esa lista a un muchacho de Banfield, de apellido Arboleda, de nombre Iván Tumaqueño, que ni siquiera aquí ha tapado. En cambio, Cuadradito, que es el de José Fernando, el de Caldas, ha sido un porterazo en esta liga colombiana y se lo merece. Entonces, si la discusión es por el suplente del suplente de los arqueros o por el suplente del suplente del suplente de los arqueros, significa que en el grueso de la convocatoria pues estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿en dónde radica la discusión? ¿Cuál es el problema? En eso, en que si va el arquero, el tercer arquero como tercer arquero, Cuadrado, Arboleda, eso es lo que está en las redes, eso es lo que está en los medios. Entonces, incluso hablan de que hay presuntas manos negras para forzar esa convocatoria, que mencionan unos nombres que el tiempo no ha podido confirmar, por los cuales no los vamos a mencionar en este podcast. Pero vuelvo al punto, Carlos. Si todos estamos de acuerdo en que por lo menos 17 de los 23 que van a ir al Mundial son los que son y que los titulares son los titulares, pues la discusión por el cuarto arquero, eso no es tan relevante. Me parecería más interesante que tuviéramos un debate sobre, vea, hay cuatro tipos en la izquierda. Entonces, en el ataque en la izquierda, ¿quién va a ir? Cardona, Quintero, Izquierdo, Muriel. ¿Quién va a jugar allá por la izquierda? Gio Moreno. Allá hay un montón de tipos. Y sobre esos montón de tipos, entonces sí podemos ver que están peleando dos cupos para el Mundial. Eso sí es más por ese lado. Pero venir uno a pelear por el suplente del suplente del suplente de un arquero que no va a jugar, creo que no tiene sentido. Pero que es lobby de los hinchas, lobby de los equipos. Ah, no, aquí es que uno se... Los calenturientos de la importancia de la liga local y los calenturientos hinchas del Once Caldas. Buenísimo. ¿Cuándo va a salir entonces la definitiva, la de verdad verdad? El cuatro tiene que estar por reglamento FIFA, el cuatro de junio, ya están los veintitrés. Más chévere como hacen equipos grandes. Brasil, ahí están los veintitrés y se acabó y se evitó problemas. Y se paran discusiones y nadie es el técnico. Pero por ejemplo, incluso equipos chicos. Islandia y Costa Rica, también veintitrés ya de una vez se acabó. Pero Tomás Lowe, perdón, Lowe, no Tomás Lowe, el técnico de Alemania, sí sacó los treinta y cinco. Incluso hasta un porteo que está lesionado y no ha tapado. Neuer. Entonces pues ahí también se dan casos. Claro, buenísimo. Bueno, Gabriel Meluc, aquí con el análisis estaremos pendientes de los giros y sobre todo, pues bueno, estaremos pendientes de que no se crezca más un debate que por lo que vemos definitivamente es más ruido que otra cosa. La selección está, la base está, los jugadores claves están. Eso es todo. Las otras discusiones son accesorios. Excelente, Gabriel. La cifra del día. En la cifra, en esta edición, una también deportiva y triste. Veinticinco minutos, veinticinco segundos es lo que la distancia a la que está o el tiempo en el que está Esteban Chávez, una pérdida de tiempo brutal que tuvo hoy que tiene unas explicaciones, Gabriel, ¿no? Carlos, de nuevo, no hemos tenido nunca en este podcast dos salidas en el mismo episodio. Bienvenido. Veinticinco, veinticinco, perdió Chávez en la etapa de hoy, quedó a veinticinco, veintiséis en la general, se dio todo, entregó todo, regaló su aspiración de podio, de top cinco, de clasificación importante en la general de la carrera. Hoy aparece en el puesto 39 y cuando también, como lo dije anteriormente, los calenturientes del ciclismo nacional estaban diciendo que él era el líder del equipo por sobre el líder del Giro, su compañero Simon Yates, pues ha demostrado que no. ¿Qué pasó? Eso hasta ahora sigue siendo un misterio. Las primeras versiones que han llegado desde el Giro y que hemos podido recoger con cercanos a Esteban Chávez, es que tuvo un problema con el polen, que se enfermó, que le dio como una alergia, que se quedó sin aire y se quedó sin Giro. Ahora le quedará tratar de recuperarse, ponerse a punto físicamente para pelear. No sé si por ganar otra etapa, pero sí por tratar de luchar la camiseta de la montaña en el Giro. Las aspiraciones de Colombia quedan en manos de Superman López, que está también relegado en la general a más de un minuto y veinte segundos, y del bananito Betancourt. Ellos dos son las cartas para pelear top cinco o top diez en la carrera. Ok, de acuerdo. O sea, no hay forma obviamente de salir de los veinticinco minutos bien librado. No hay nada que hacer. No, como decíamos cuando éramos simples aficionados al ciclismo, me tomaron el tiempo con calendario. Perdió toda la carrera. De acuerdo, Gabriel Melú, muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio del podcast al cierre del tiempo Casa Editorial. Seguiremos haciendo seguimiento de estos temas a lo largo del día, de la tarde y, por supuesto, mañana. Esperen la edición del periódico de mañana miércoles. Muchísimas gracias. 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 Gracias.